Entrevista Matutina ¿Cómo ha visto usted el camino hacia las elecciones del 21 de noviembre en Baruta y en líneas generales en parte de ese anillo metropolitano que está gobernado por alcaldes del partido Fuerza Vecina? Bueno, nosotros siendo muy claros y objetivamente, estando en posición de gobierno, desde que nosotros habíamos hablado de principios de año que íbamos camino a la reelección, el municipio lo entendía y lo comprendía porque venimos a un proceso en donde la participación ha sido digamos compleja, donde han habido llamados tanto a participar, a no participar. Entonces, el municipio de Baruta yo siento que estaba bien claro con que por lo menos nosotros íbamos a aspirar a la reelección, así que no hubo sorpresa con eso, más bien hubo apoyo y ha sido un proceso donde yo lo veo más por la lógica que a lo mejor que por los sentimientos, que el baruteño entiende lo importante que es esa elección del 21 de noviembre donde vamos a tener gobernadores y alcaldes. Y, indudablemente, hay una sinergia de todo lo que es tanto Chacao, Baruta, El Atillo, Los Alias, porque nosotros lo hemos dicho siempre, lo bueno que se hace de otro municipio, se copia, se adapte para el bienestar de los ciudadanos. No hay para nada rivalidades, más bien lo que hay es un gran entusiasmo y un gran, digamos, hermandad para sumar esfuerzos en pro de la vida de los ciudadanos. ¿Cómo está precisamente esos ciudadanos de Baruta? ¿Hay ánimo de participar el 21 de noviembre o es más, es algo más, hay otra palabra como calificarlo? Conciencia. La primera palabra es, hay más conciencia que ánimo. Recuerden que Baruta es un municipio, un bastión de la oposición, estamos hablando de 80% de oposición, la alternativa democrática, un 20% de tendencia oficialista. Y eso, indudablemente, lo pone en una situación distinta a muchas otras partes del país. Sin embargo, como lo veo yo, siendo bien objetivo, es que no es un proceso donde hay a lo mejor un ánimo, una pasión, sino hay un proceso de racionalización, conciencia de lo que se está eligiendo. Y creo que el municipio va a ir a votar, a lo mejor no tanto como en otras oportunidades, porque hay un tema que también ha afectado no solamente Baruta, sino todo el país, que se han ido una cantidad importante de venezolanos. Sin embargo, yo estimo niveles de participación cerca del 60%. ¿Cómo? Hablaba más temprano de lo que se podía hacer en los municipios en donde hay alcaldes de fuerza vecinal que podía replicarse. ¿Hay una fórmula exacta, específica, que ustedes han dicho, esto no funciona aquí, podemos replicarlo en otras partes? Bueno, por lo general, hay temas que son globales. Por ejemplo, la falta del agua. La falta del agua es un mal no solamente de los caraqueños, sino de muchas ciudades del país. Los pozos de agua, estamos claros, no es la solución total, pero sí ayudan a mitigar. Eso, indudablemente, por ejemplo, hay que irlo adaptando cada municipio, dependiendo de la altitud, dependiendo si hay agua, si no hay agua, esto se puede ir adaptando. Nosotros tenemos varias modalidades de pozos, desde el típico que se conecta directamente a la tubería que va en la calle, como también el centro llenado de agua potable, como también ahora estamos llenando los grandes almacenes de esos tanques grandes que acumulan millones de litros de agua. Así que eso se puede ir adaptando a otros municipios, y nosotros lo proponemos, y no solamente de fuerza vecinal. Mire, es un tema de ser venezolano. Si otra persona que tenga una posición de gobierno quiere aprender, nosotros estamos a la disposición porque el que se va a beneficiar es el ciudadano que no tiene agua. Si un pozo de agua puede ayudarlo, bueno, estamos dispuestos a ayudarlo y a prestar la ayuda técnica necesaria. Con respuesta para que sepa la gente del país y sepa la gente de Baruta, le pido una respuesta bien precisa, bien corta, en una sola frase, para dar pie a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue, desde su punto de vista, la punta de lanza de su gestión en los últimos cuatro años? Esperanza. ¿Va a seguir siendo la punta de lanza en los próximos cuatro años de mantenerse Darwin González en la alcaldía de Baruta? Sí, totalmente. Yo creo, no solamente que un país mejor es factible, que sí se puede avanzar. Yo quiero que mis hijos crezcan en el país, que no tengan, tengo niños muy niños, pues, de 10 y 5 años, y yo quiero que cuando ellos se gradúen, se queden aquí, echen raíces aquí, que no tener que vivir como, por ejemplo, hay parte de mi familia que vive afuera. Hace poco llegó mi sobrina, después de 7 años. Imagínate ese reencuentro de llegar a la cocina y vea, uy, eso se trata de un nuevo en la garganta, la gente que tú amas y tú quieras que estén aquí. Entonces, hay que, yo creo en el país, yo creo en su gente, lo que yo deseo y transmito es, sí se puede, podemos sacar este país. Tenemos muchos problemas, pero se pueden solucionar. Hay un punto clave y es que en Baruta hay, sobre todo en la zona de las Mercedes, hay un crecimiento muy importante de nuevos negocios, de nuevos emprendimientos, vamos a llamarlo así. Y la pregunta que se genera en torno a eso es el tema impositivo, el tema de impuestos, el tema fiscal. ¿Cómo se va a manejar esa situación en un nuevo periodo? Bueno, ahí hemos ido avanzando. Cuando nosotros empezamos la gestión, la recaudación era anual, se pasó a trimestral y ya hoy en día está en mensual. Eso es característico de los países que tienen hiperinflación o fuerte devaluación. Y al pasarla a mensual nos permitió ir mejorando la recaudación, que eso se ve reflejado en la gestión. El primer año fueron 2.5 millones. Estamos hablando de que el municipio de Baruta recaudaba 110 millones de dólares y el primer año apenas recaudamos 2.5. Una caída bruta. Después el segundo fueron 4, el tercero fueron 5. Este año vamos a estar por el orden de los 8 millones de dólares y estamos haciendo una tasa de crecimiento proyectando de 20% anual, lo que va a permitir desarrollar más planes para el municipio, bien sea de vialidad, de seguridad, educación, salud, ornato, iluminación, que se van a ver reflejado. Ese producto de mejores ingresos, mayor cantidad de ingresos, se van a ver reflejado directamente en la gestión. Alcalde, le voy a pedir un ejercicio de autocrítica. Diga usted, ¿qué considera que se puede mejorar aún más en Baruta en el próximo periodo? La vialidad. Fíjate, uno cuando es candidato, yo fui candidato y yo... Sí. Uno dice, los primeros, ni un hueco. Eso es lo que uno desee y uno quiere. Uno hace un gran esfuerzo por hacerlo, pero cuando el tiempo... Y te das cuenta que hay cosas que uno no domina. Si llueve todos los días, son palos de agua durante largas horas y después altas temperaturas, se van a abrir los huecos. Entonces, vas a tener que entender de que tienes que trabajarlo todos los días, que tienes que estar muy montado, que una de las cosas que quiero variar es que ya tenemos identificados aproximadamente unos 100 puntos que por alto tráfico o por X circunstancias se abren con mayor facilidad los huecos o se detenieron las vías. Bueno, esas las vamos a pasar a concreto, porque es frustrante para uno como ciudadano. Oye, pero ayer lo taparon y pasaron tres días y se volvió a abrir el hueco. Bueno, a lo mejor una vía de mucho tránsito o a lo mejor estamos, por ejemplo, en una época de lluvia donde asfaltar es complejo. Estamos hablando de que piensan aplicar planchas de concreto. Sí, sí. Hay ciertas partes. Eso no quiere decir que todo el municipio va a pasar a concreto, pero hay partes donde ya tenemos identificado, mira, vamos a pasarlas a concreto. Hay otras donde vamos a hacer la renovación vial entera, que es escarificar, se levanta esa capa de asfalto y se coloca una nueva. Es un trabajo mucho más costoso, pero más perdurable en el tiempo. Por ejemplo, eso es una de las cosas que, bueno, yo particularmente sufro mucho, porque yo mismo manejo mi vehículo y estoy por todo el municipio todo el día. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué se abrió el hueco? Así que siempre se puede mejorar y hay que ser autocrítico. Nos queda cuestión de minuto y medio, alcalde. Han hecho mucho hincapié en el tema de educación, en el tema de salud, en su gestión. ¿Hacia dónde debe encaminarse el acercamiento hacia las comunidades, sobre todo en las zonas rurales del municipio, en las barriadas? ¿Hacia dónde debe encaminarse el trabajo en educación y en salud? Bueno, fíjate, nosotros tenemos ocho escuelas municipales, todos hay en sectores tanto populares y los sectores rurales. Son unas escuelas maravillosas. Siendo muy claro, no las hicimos nosotros, no las dejaron los otros alcaldes que tuvieron las gestiones anteriores y son escuelas maravillosas, muy bonitas. ¿Qué hizo la alcaldía en la pandemia? Hacer alianza con el organismo internacional y mantenerla. Son unas escuelas de lujo. ¿Qué sueño yo ahora? Y bueno, vamos a hablarle al Ministerio de Educación que nos permite un bachillerato. Nosotros nada más tenemos primaria, pero yo sueño con tener ahora, a pesar de lo difícil, que no contamos con suficientes recursos, me gustaría que eso que le damos a los niños en primaria pueda continuar en secundaria. ¿Tiene ubicado el lugar? Sí, lo que queremos es pedirle a alguna escuela que tenga el Estado, miren, nosotros la, pásennos a nosotros, nosotros la asumimos como de la alcaldía, para garantizarle a todos esos niños nuestros que están de baruta en nuestras primarias, que al terminar el sexto grado tienen que pasar al sistema público, digamos, estadal o nacional. Bueno, miren, denos un bachillerato, permítannos uno para que garantizarle a estos niños una escuela, bueno, con mayor calidad, pues, no quiero... Así es. Alcalde. Y en salud, vamos a seguir mejorando el ambulatorio, los ambulatorios que tenemos, algunos con alianzas públicos-privadas, otros donde va, entendemos que tiene que estar la presencia de la alcaldía en su totalidad, estamos hablando de mejoras en el sistema de oxígeno, mejoras en el sistema de electricidad, dotación con atrás de pozos de agua, interesante. Alcalde, rápidamente, muy breve, cuestión de 20 segundos, un mensaje a todos los baruteños. Bueno, el llamado a los baruteños el próximo 21 de noviembre, tenemos una gran responsabilidad porque se trata de nuestra casa. Yo los invito a defender la casa. No dejemos que otros decidan por uno. Bueno, ese día vamos masivamente, vamos a llevar a los abuelitos, vamos a entusiasmar a los muchachos, a los jóvenes, que a lo mejor no saben lo importante que es y lo que se decide ese día, a acudir masivamente ese día a los centros electorales. Y yo les digo con la mayor humildad, vote con conciencia, averigüe sus candidatos, qué han hecho, cuál es su trayectoria, qué proponen para el municipio, para el Estado, y los invito en nuestro caso, arriba y a la derecha, con fuerza vecinal. Alcalde, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Darwin González, candidato a la reelección como alcalde de Baruta por el partido Fuerza Vecinal. Amigos, gracias por acompañarnos. Entrevista matutina, continúe enseguida. Entrevista matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista matutina. Hoy nos acompaña en el estudio Gustavo Delgado, alcalde y candidato a la reelección a la alcaldía del municipio San Cristóbal del Estado. Táchira por la unidad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y con su permiso. Bueno, gracias por la invitación. Saludo Venezuela en nombre de nuestra San Cristóbal. Hoy más que nunca trabajando y luchando por nuestro municipio. Y un mensaje solidario para nuestro país y, por supuesto, para Benevisión, que ha sido un canal que siempre ha llegado a los sectores populares y que hoy más que nunca estamos comprometidos en esa causa. ¿Cómo percibe usted la intención de participación de la gente de cara al 21 de noviembre? Bueno, a medida que va pasando la campaña, a medida que estamos allí en todas las actividades, crece el entusiasmo en San Cristóbal. Y San Cristóbal siempre ha sido un municipio donde en los procesos electorales pues ha marcado pauta a nivel nacional. Y hoy más que nunca, no va a ser la excepción, el 21 de noviembre, cuando nos la jugamos por el municipio, cuando hoy nos la jugamos por la continuidad del bastión democrático en San Cristóbal, yo estoy seguro que la participación va a aumentar en cuanto a las elecciones para el 21 de noviembre. Alcalde, ¿cuál va a ser la punta de lanza de un nuevo periodo suyo al frente de la alcaldía? Bueno, hay varias, ¿no? Una de ellas principalmente va a ser sobre la modernización del sistema de recolección de la seo urbano dentro del municipio. Y de la misma manera ampliar hoy el programa de acción social que estamos realizando, las jornadas sociales que estamos realizando en los diferentes barrios de San Cristóbal, que es la atención médica a nuestros san cristobalenses. Y de la misma manera en la masificación del deporte, que tenemos unos proyectos extraordinarios allí que nos va a beneficiar para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en el municipio. ¿Qué rescata usted como puntos elementales, fundamentales, del trabajo realizado en los últimos cuatro años? Primero, la convicción, la lucha, el trabajo, la solidaridad y sobre todo la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de los san cristobalenses. Como también lo que hemos venido manifestando en defensa de una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos que hoy lamentablemente ha sido maltratada terriblemente por el socialismo del siglo XXI y que va a ser una de nuestras prioridades allí de trabajar como una punta de lanza para todos los san cristobalenses que van a expresar el 21 de noviembre, con el favor de Dios, esa esperanza que se mantenga. Y lo hemos manifestado que hoy más que nunca agradecerle a Dios porque San Cristóbal está en buenas manos. ¿Cómo va a ser el trabajo en los próximos años para coordinar el trabajo de la alcaldía con el gobierno estadal, con el gobierno nacional, considerando que es el gobierno nacional quien baja los recursos a la alcaldía para poder dar pie a las labores y a las obras que quiere realizar la alcaldía? En primer lugar, mantener nuestra posición de poder que hoy el poder central de los recursos que nos corresponde por constitución, que nos corresponde lo que establece la ley. Y nosotros en la alcaldía siempre hemos impulsado que nuestra gestión por ser una posición clara, contundente en favor de la democracia, siempre hemos tenido, digamos, el acercamiento con algunos voceros o algunos organismos del poder central y del poder regional porque hemos tenido muy buen acercamiento con nuestra gobernadora y un acercamiento también con la empresa privada, que eso nos va a marcar hoy más que nunca la fuerza necesaria para que a partir del próximo año podamos nosotros implementar planes de acción en forma coordinada y masificar toda una conyotura como tal en cuanto a las alianzas estratégicas con la empresa privada, con las ONG y sobre todo también con el poder central y el poder regional. ¿Cómo se pueden articular precisamente todos esos planes de acción con todos los entes que acaba de mencionar en el plano de frontera? Porque si bien San Cristóbal físicamente no está al lado de Colombia, el municipio de San Cristóbal no está al lado de Colombia, es un municipio que es un paso fronterizo muy importante. ¿Cómo se manejará ese tema en los próximos cuatro años? En primer lugar con planes, con proyectos, con vocación, con voluntad y lógicamente ahorita que ya se aperturó la frontera, que se ha venido aperturando allí con los puentes internacionales y el intercambio comercial, nosotros allí jugamos un papel muy importante y en esa medida nosotros tenemos unas alianzas estratégicas con los empresarios, con los productores de la frontera y por supuesto dentro del municipio San Cristóbal para que desde allí podamos realmente aperturar todo el aparato productivo y colocar toda nuestra disposición del apoyo como alcaldía del municipio de San Cristóbal a todos los empresarios y a todos los sectores que quieran invertir en el municipio. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y decirle a San Cristóbal, hoy más que nunca nuestro compromiso sigue allí en defensa de los derechos fundamentales y los invitamos que realmente para el 21 de noviembre, hoy más que nunca con la fe en alto y con la responsabilidad que hoy tenemos que San Cristóbal continúe siendo el bastión de la democracia en Venezuela. Nos acompañó Gustavo Delgado, alcalde y candidato a la reelección a la alcaldía del municipio San Cristóbal del estado Táchira por la unidad. Amigos, gracias por acompañarnos. Quedan con la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.